Desde el viernes 10 de febrero y hasta el domingo 12, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur participó en la tercera Jornada Nacional de Continuidad de Servicios 2023. Esta estrategia se realiza de manera simultánea en todo el país. El jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, el doctor Marco Vinicio Jiménez, apuntó que 11 unidades médicas del IMSS en la entidad llevan a cabo acciones de programas prevenimos. Añadió que el objetivo de estas jornadas es impulsar estrategias que permitan fortalecer la prevención, promoción y atención a la salud de la población derechohabiente de Baja California Sur.